Hola, en esta clase veremos la definición y la historia de la auriculoterapia. Para entenderlo tenemos que saber primero el significado de la palabra auriculoterapia que la vamos a dividir en dos. Aurículo, que su palabra significa pabellón auricular, y terapia que significa tratamiento, ya que esta técnica es la estimulación de puntos reflejos de todos los órganos del cuerpo en el pabellón auricular, en donde vamos a encontrar el equilibrio y el bienestar del ser humano. Vamos a hablar ahora de la historia. En China, la auriculoterapia es una rama de la acupuntura que se ha creado hace más de 6.000 años atrás. El médico francés Paul Norgel fue el primero que creó una verdadera auriculoterapia, dando a conocer más de 200 puntos en un cartograma, en donde ubica sus 200 puntos en el pabellón auricular, como una forma del feto en el vientre de la madre. En general, decimos que en la parte inferior quedaría lo que es la parte de la cabeza, en la mitad de la oreja lo que es el tórax, y al finalizar, o parte superior del pabellón auricular, lo que son miembros inferiores. Así, se pueden identificar los diferentes órganos del cuerpo humano ubicados en todo el pabellón auricular para realizar una verdadera técnica de auriculoterapia.